Él es un cantautor oriundo de la Sultana del Valle en Cali, Colombia. Su amor por la música inició a sus tres años. Y hoy por hoy es todo un artista consagrado. Con nosotros, AFM The Sky, en Buena Noche. Justamente, qué bueno y qué privilegio tenemos nosotros aquí en Buena Noche. Porque desde Colombia a la República Dominicana, aquí está AFM The Sky con nosotros, hermano. ¿Cómo estás? Buena noche, bienvenido. Muy bien, realmente agradecido con Dios, agradecido con la vida y realmente gracias a ustedes por el espacio, por lo que me brindan y por esa energía tan positiva, realmente. Primeramente, primeramente, ¿qué siente un colombiano en la República Dominicana? Mira, yo te lo digo, es la primera vez que vengo a la República Dominicana. Estoy en Santo Domingo y yo nunca en mi vida me había sentido realmente tan bien tratado. La gente de la República Dominicana es amor. O sea, mira, yo no te lo digo porque esté en una entrevista y para endulzar la vaina ni nada de eso. Te lo juro que yo estoy impactadísimo con este país. De la mejor manera, o sea, la gente ha sido repositiva conmigo desde que me bajé del avión. Me han tratado de una manera maravillosa. Qué bueno. A donde voy siempre como que tienen iniciativa. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Necesitas algo. Entonces, estoy enamorado de este país, de lo que estoy conociendo. Muchas gracias, muchas gracias y ojalá, bueno, termine de pasarla bien aquí en República Dominicana, que sabemos que sí. Cuéntanos del tema promocional que viene a traernos nosotros, no solamente los dominicanos, porque justamente a través de Teleuniverso y buena noche llegamos a Puerto Rico y Estados Unidos. Cuéntame de ese tema promocional que vemos en pantalla ya con video incluido. Bueno, te cuento que regalarme una noche más realmente ha sido increíble lo que está pasando con este producto, porque ha tenido una aceptación, te puedo decir, que gigantesca. Estamos número uno en República Dominicana con monitor latino. Ahorita estamos número ocho en los Estados Unidos. En Colombia realmente se está digeriendo de una manera súper masticable, súper sencilla. O sea, están pasando cosas a una altura en la que yo no esperaba y todo esto se está pasando como tan rápido. Y yo estoy desagradecido con Dios. Precisamente mañana estaremos en Punta Cana con los premios HIT. Entonces, como que todo esto me tiene a mí a la carrera, ¿me entiendes? Pero disfrutando cada momento y agradecido con Dios por lo que está pasando. Tu participación en los premios HIT, ¿cuál será? No, yo estoy invitado en los premios HIT, vamos a estar en la alfombra roja, estaremos allá precisamente en los premios, estaremos también en gira de medios en Punta Cana. Entonces, como que todo eso que está pasando con Regálame una noche más y este servidor a FM de Sky, el ver la aceptación que ha tenido la canción, es lo que me ha tenido como que, te puedo decir, wow, o sea, mi equipo de trabajo está contento, estamos felices por todo lo que está pasando. Yo como artista, realmente me estoy viviendo como una experiencia inexplicable, pero agradecido, agradecido con Dios, siempre con Dios. ¿Este tema es autoría tuya, composición o de quién? Mira, yo te voy a ser tan sincero porque me ha gustado ser real. Yo no me gusta llevarme los créditos que no me pertenecen. Así que siempre te voy a decir la verdad. Este tema, Regálame una noche más, ha sido compuesto por alguien que se llama Danny Crazy Town, que es compositor de Becky G, ha sido compositor de Gente de Zona y ahorita realmente se involucra con este servidor a trabajar esta canción que Regálame una noche más. Y detrás de esta canción está también el productor Echo, un gran productor que yo sé que todo el mundo conoce, que realmente ha sido involucrado en la industria urbana desde hace mucho tiempo, con muchísima experiencia. Y que Dios hoy en día y todo mi equipo de trabajo me ha dado la oportunidad de trabajar con él. Tengo entendido este gran artista que es colombiano, AFM The Sky. Tiene diferentes versiones. Si lo ponemos a cantar un poquito perreo así, agresivo, él mete mano. Pero si lo ponemos también un poquito ya más romántico, más suave, también él sabe interpretar de esas partes. ¿En cuál de estas dos tú te sientes mejor? ¿En eso del perreo, agresivo o ya algo más pausado, más tranquilo? Mira, yo me siento cómodo con las dos. Lo que pasa es que cuando yo inicie todo lo que es la parte musical mía, yo ingresé con el género agresivo, que es el rap underground. Los matices que yo usaba para el género underground o para el género agresivo. Digamos underground, digámosle más que todo agresivo. Yo cambiaba los matices de mi voz. Los colores de mi voz se cambian de acuerdo al estilo. Cuando voy a darle música, realmente, más que todo, como tú decías ahorita, como regálame una noche más, entonces usamos un color de voz. Pero cuando vamos a hacer algo agresivo, como un trap, como algo, no sé, más como boom, más callejero o como le pueda decir la gente, transformamos esa voz y la convertimos en otra. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es dándole varios matices y varias versatilidades y polifacetismo de lo que soy como artista del mundo. Que eso es algo que con el proceso la gente va a ir conociendo de parte mía. Podríamos rápidamente, así medio rapidito, para nosotros poder conocer, antes de despedir el programa, un poquito más del videoclip. Lo que es ese perreo agresivo tuyo. Claro que sí. ¿Quieres que te canto? Sí, un pedacito, un chin, un chin. Una prueba para que el público sepa. Bueno. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Te voy a hacer una parte agresiva de lo que es algo agresivo de FM Sky. Dale. La conveniencia nos domina, la prensa te critican, el orgullo ya se te quitan, mi humildad es infinita. Te atracionan y te quieren, siempre toman lo que quieren. Nadie sabe que tú hueles y yo sé lo que tú prefieras. Te llevan con la doble, gente rica, gente pobre, gente mala, gente buena, la envidia, lo corrompe. Una selva de personas que el instinto posesionan, se apoderan de la mente, manipulan y obsesionan. Y ahorita, la otra voz, que es lo que estamos haciendo en Regalame Una Noche Más, sería Hablando claro, nena, que tú me impresionas, era la sensación, está matando en toda la zona, por las calles. Comentan que hablan de teatro de ahora, ahora, acércate y no alarguen la demora. Y me acuerdo de tu cara, tu cuerpo, tu boca, tus besos, toda tu necesidad. Y las ganas se disparan, si pienso, denme por en tu sexo, como una depilidad. ¡Excelente! AFM de Sky, gracias por estar con nosotros y permítenos conocer un poquito más, de disfrutar un chinchín del video tuyo. ¿Es posible? Creo que sí, bueno, a todas las personas, a todos los parceros, a todas las princesitas que realmente están interesados por este servidor AFM de Sky, los invito a que escuchen Regalame Una Noche Más en todas las plataformas digitales, en tu plataforma digital favorita me puedes encontrar como AFM de Sky, y lo voy a deletrear para que la gente sepa bien cómo se dice, AFM-TH-E-S-K-Y. AFM de Sky en todas las plataformas digitales, en todas mis redes sociales, ahí me pueden encontrar como AFM de Sky. Y los dejo con Regalame Una Noche Más. Esto te lo dice L-I-F-M, AFM de Sky. ¡Gracias! ¡Hasta mañana! ¡En Buena Noche! ¡Gracias!